aquí en información deportiva Valle del Cauca paraíso de todos se disputaron la segunda fecha de la semifinal del balompié colombiano en el grupo A Bucaramanga y Junior empataron 0 por 0 Millonarios en Bogotá le ganó 1 por 0 al cuadro deportivo Pereira, lidera el grupo Junior con 4 puntos, en el grupo B Santa Fe le ganó 2 goles por 0 a la equidad y Tolima empataron 1 por 1 frente a 11 Caldas, aquí lidera el grupo Santa Fe con 6 puntos ayer llegó a la capital américa ucana el nuevo técnico de la América de Cal el Polilla da Silva, es un técnico muy sencillo y muy práctico el 12 de marzo, de Palmira se clasificó a las semifinales de la B del fútbol colombiano y su primer partido será frente a Real Cartagena donde está Teo Gutiérrez y también el Chilo Sandoval Carvalhe todo en carne fría Carvalhe, somos expertos en fabricación y distribución de carnes frías tenemos salchicha manguera Frankfurt y super perro salchichón trifásico pollo y res, chorizos mortadela, jamón ahumado y mucho más Carvalhe, para grandes cosas nacimos en Bancréditos, préstamos para pensionados y funcionarios públicos aceptamos reportados Info 602-448-9000 Bancréditos gran recibimiento de la hinchada americana para el Polilla da Silva se mostró muy contento al llegar al aeropuerto de Palma Seca Siempre, es el campeón Profe, usted habló a los jugadores que ya están comprimados ¿Panque y dones? No vamos a hablar ahora hay mucho tiempo todavía vamos a ir hablando ¿Fue difícil, fácil llegar a América en este tiempo? No, se dio se dieron los tiempos yo también he cantado junto y bueno a la facilidad se dio ¿Cuál es la diferencia del Polilla de hace 6 años que ha llegado? No, igual quizá la situación sea otra nada más en aquel momento llegamos en una situación muy complicada que había que ganar, ganar, ganar salvamos esa situación hoy creo que estamos en otros momentos ¿Pero en el corto plazo sí o sí debe meterse a cuadrangulares? Por supuesto América tiene que estar siempre ahí Este es el grupo que le corresponde a 12 de marzo en la semifinal del torneo de la B estará con Huila con Tigres y Real Calzajena aquí está un jugador importante Juan José Ramírez hablando de esta clasificación a esta semifinal del torneo de la B del balompié colombiano Bueno, muchas gracias sabíamos la importancia que era ese partido la importancia que tenía el poder regalarle esa alegría a la afición y también poder hacer un hecho realidad lo que era la clasificación a los ocho sabíamos que el equipo no había clasificado hace tiempo y bueno cumplir ese objetivo nos hicimos muy contentos y vamos a pelear hasta el final El próximo sábado 18 de mayo se jugará la tercera jornada del balompié colombiano la semifinal a las 5 y 15 jugará Equidad frente a Tolima a las 7 y 30 Once Caldas frente a Santa Fe el día domingo 19 5 y 30 de la tarde Junior frente al equipo deportivo Pereira y a las 8 de la noche Millonario frente a Bucaramanga hasta aquí la información deportiva que la pasen bien y que tengan una excelente semana